Siguiente problema, ya, mira, por acá, ¿qué es lo que vamos a hacer por acá? Date cuenta que nosotros tenemos la raíz de un cociente, ¿sí o no? Ya, mira, tenemos la raíz de un cociente. Como tenemos la raíz de un cociente, ¿a quién afecta? Al numerador y al denominador, ¿sí o no? Si afecta al numerador, me quedaría raíz sexta de x, pero yo le tengo que dar forma, ¿no? x elevado a un sexto, ¿no? Sobre, acá también vemos que la raíz afectaría al denominador, que también es raíz, con lo cual tendría la raíz cuarta de x al cubo, ¿no? Con lo cual estaría dándole forma x elevado a tres cuartos, ¿listo? Pero nosotros acá, ¿qué tenemos? Tenemos dos potencias de bases iguales, donde los exponentes en una división se van a restar, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿qué hacemos acá? Vamos a sacarle el mínimo con un múltiplo que viene a ser doce, ¿listo? 2 entre 6, 2, por 1, 2, menos, 2 entre 4, 3, por 3, son 9, ¿no? O sea, al final me estaría quedando x elevado a la menos 7 sobre 12. ¿Pero qué me están pidiendo? El exponente final, ¿ya? Pues, ¿quién es el exponente? Menos 7 doceavos. O sea, que la respuesta del problema número 7 viene a ser casita.